buenas como van bueno en el siguiente vídeo va a mostrar cómo manipular una respuesta json utilizando un bin shell post processor y pues una librería que me permitirá manipular una respuesta convertirla a un objeto json y poder hacer acceder a sus atributos o a sus propiedades bueno la librería que voy a usar se llama minimal json esa es la url en la descripción la voy a poner para que la puedan descargar básicamente para descargarla vienen acá en central puede ser es una forma no y ponen ya ok aquí se descarga en el jar y ya con el jar ustedes pueden acceder a toda la funcionalidad que nos provee esa funcionalidad no entonces cuando la descarguen ustedes vienen a buscar su carpeta de jmeter donde hayan descargado su aplicación e ingresan a la carpeta lib y pega en la librería ok o el jar pegar ese jar y tienen que reiniciar el jmeter para reiniciar lo que simplemente lo cierran y vuelven y lo abre básicamente como yo lo había hecho pues no lo voy a hacer aquí tengo en mi test plan tengo un 3 group un http request sampler básicamente van a sampler http request y un binger binger post processor básicamente lo mismo post processor binger post processor yo me encontré por ahí un servicio gratuito para consultar creo que se les estaba los aeropuertos esta información también la voy a poner en la descripción para que pueda ser accedida pues para que puedan hacer sus pruebas igualmente es un servicio voy a hacer una petición get y exijo o pido que el formato de la respuesta sea formato json ok en el bing shell post processor voy a utilizar el import para poder acceder a la funcionalidad de la librería que o del jar que acabo de importar acá básicamente lo que estoy haciendo es diciéndoles capturame de la petición que yo voy a realizar la respuesta devuélvamela como un string y la almaceno en la variable response acá básicamente estoy poniendo la variable como la respuesta como una variable a nivel de variable de jmeter ok o sea lo que obtenga la respuesta creemos una variable en jmeter llamada respond json voy a imprimir la respuesta después lo que voy a hacer es la respuesta que obtengo la va a convertir a un objeto json simplemente es una print screen de algo para separar las cosas y una vez ya tengo mi objetivo en json lo que voy a decir es que del objeto me devuelva como la propiedad estado como un string y la almacena la variable estado state y eso me lo imprimo por pantalla entonces vamos a ver básicamente como viene la respuesta ok acá tenemos en response data básicamente es bien así acá le podemos cambiar la vista aquí en el resolve ponemos json y acá podemos ver que es lo que me está volviendo como es el json eso es entonces básicamente lo que yo le estoy diciendo allá es que me imprima el valor del campo estado en esta teoría tendré que imprimir district of columbia entonces vamos a ver nuestra pantalla y aquí lo tenemos entonces básicamente lo que tienen que hacer es importarse una librería puede ser esta, puede ser otra pueden utilizar cualquier otra librería que les permita manipular los objetos json ¿sí? convertir en un objeto o salirse de un objeto json una vez la descargan tienen que poner en la carpeta lib de donde descargan una jmeter esa carpeta se encuentra dentro del paquete de jmeter donde se lo tengan y pues tienen que leerse lógicamente a la documentación de cómo de cómo manipular los objetos ¿no? por ejemplo pues acá acá le explican a uno en la documentación cómo uno hace los objetos y ese tipo de cosas eso ya varía de acuerdo al jar que ustedes estén usando pero igual pueden usar cualquier jar la idea es que pues prueben cualquiera el que más les guste es el livianito es fácil de usar entonces por eso lo tengo ahí pero siempre que descarguen el jar pónganlo en la carpeta lib ¿ok? y bueno básicamente es eso gracias